¿Qué es la dicotomía y la relación entre la universidad y la empresa? La dicotomía y la relación entre la universidad y la empresa en el mundo siempre ha sido criticada porque las universidades dicen que como tienen libertad de cátedra y hacen investigación, luego no desarrollan profesionales que la empresa es realmente lo que está requiriendo y contratando. Y ese vínculo de comunicación entre lo que es la universidad y la empresa en el ámbito de las universidades públicas se ha criticado que hay que formar profesionales que las empresas estén requiriendo. En ese sentido, colaborar en proyectos comunes, sobre todo proyectos de desarrollo, donde la empresa y los especialistas de la empresa, la parte de trabajo, de prácticas en las universidades donde nuestros egresados antes de tener su título van y realizan una actividad en la empresa. Esto hace acercarnos al mundo laboral, pero también lo que es la investigación de doctorados industriales donde colaboran las universidades y las empresas en sus proyectos de investigación que tienen que ver con tecnología. Los doctorados industriales son un paso de colaboración donde ambos están trabajando sobre investigación en temas que les interesan, el desarrollo en ambas organizaciones y que aportan tanto personal como recursos para este proyecto. Entonces, la transformación digital nos afecta a todos, pero nos conecta también. Y saber que no podemos resolver problemas solos, sino que tenemos que colaborar, es parte de cómo resolver problemas. Entonces, las tecnologías nos ayudan a empujar y a colaborar. Es la voluntad institucional la que realmente se tiene que abrir a que existan esos espacios de colaboración que ya se están dando. Las tecnologías lo permiten. Tener tutores en la empresa que ayuden a nuestros estudiantes a desarrollar sus proyectos para poder graduarse. Tener doctorados industriales, que es investigación aplicada a la realidad de un sector productivo. Entonces, requerimos el experto académico, pero también el experto de la materia dentro de la empresa y cotutorizar a estos investigadores para desarrollar proyectos es otra manera de colaborar a través del uso de nuevas tecnologías. En la investigación se hace investigación cualitativa y cuantitativa. Y ambos requerimos, tanto para hacer entrevistas de campo como para sacar todo el análisis de los datos, requerimos estas herramientas y poder colaborar, interpretarlas, analizarlas y compartir que se ha investigado antes sobre el tema para poder implementar realmente un área nueva, una investigación que aporte algo novedoso a lo que ya se ha descubierto y seguir avanzando como sociedad. En definitiva, tenemos que seguir de la mano porque estamos construyendo juntos la sociedad de manera colaborativa. La relación entre la universidad y la empresa nunca ha sido sencilla. Siempre ha habido, de alguna manera, alguna crítica en que nuestros regresados de la universidad no están preparados para afrontar los desafíos de las empresas, sobre todo. De alguna manera, en entrevistas a empresarios y asociaciones empresarias, se han criticado mucho que nuestros regresados no están listos para esa sociedad, para esos desafíos. Y cuando preguntas qué habilidades y qué competencias requieren, bueno, más que técnicas, más que esas competencias técnicas, es saber colaborar para resolver problemas complejos, desarrollando con uso de nuevas tecnologías, desde liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la innovación, la creatividad. Son como competencias, habilidades que requieren y que están en las top ten de un profesional, que es lo que busca la empresa en él. Luego, las tecnológicas o las del conocimiento per se, vienen en una segunda instancia, cuando buscas especialistas de tecnología o de saber, no sé, mecánica, etcétera. Entonces, porque de alguna manera la parte mecánica, la parte autónoma, las computadoras, la inteligencia artificial, está avanzando de tal manera tan rápida y tan precisa que muchos trabajos monótonos están siendo ocupados por las máquinas. Entonces, ¿qué función tendremos nosotros dentro de esta sociedad? Y en todas aquellas habilidades que las máquinas no pueden realizar, y ahí está la creatividad, cómo resolvemos problemas de manera creativa, cómo innovamos. Y hablamos del lenguaje de las máquinas, en ese sentido es saber un poco de programación, del desarrollo de aplicaciones, para poder, de alguna manera, transmitir y desarrollar nuevos procesos. Entonces, nosotros, mandar a las máquinas y no al revés. Entonces, la relación entre la universidad y la empresa tiene que ser de la par, porque la transformación digital está afectando a todos los sectores de la sociedad. De tal manera que el desarrollar investigación, doctorados industriales, puede apoyar a que existe esa colaboración ICD, el especialista en el ámbito académico, desde la metodología de investigación científica, hasta el especialista en el ámbito del trabajo en la industria. De tal manera que esos dos saberes se puedan conjuntar y desarrollar un proyecto con un investigador de campo. También en el ámbito, ya no de doctorado, sino de grado, el hecho de que los estudiantes universitarios puedan ir a hacer sus prácticas, de alguna manera, dentro de la empresa, y estar asesorados por un tutor dentro del aula, en la universidad, pero también un tutor dentro de la empresa, y que ambos puedan colaborar, porque tienen objetivos comunes de desarrollo para ese estudiante, para lo que va a ser después en su vida profesional. Entonces, esta es otra manera de colaborar entre la industria y la universidad, a través de también nuevas herramientas digitales, donde hay comunicación, donde hay trabajo en equipo, donde se puedan apoyar, no desplazarse, pero dando apoyo a través de la tecnología a nuestros estudiantes. Entonces, hay un gran trabajo que hacer. No se pueden trabajar de manera aislada. Tenemos que colaborar, porque, en definitiva, nuestros problemas, que son globales, nos afectan a todos, y la sociedad tiene que dar una respuesta en conjunto. Y nosotros tenemos, las universidades, tenemos que promover esa colaboración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!